Hace exactamente un año, dos meses y una semana, 432 días de que subí mi primer vídeo a YouTube, en el cual dibujaba a Broly en Super Saiyan 5. En este lapso de tiempo he subido más de 20 vídeos, el cual uno de ellos se ha convertido en el más viral del canal con 419 visitas. En fin, el día 4 de abril del presente año llegamos a la increíble cifra de 100 suscriptores, a los cuales solo tengo que deciros gracias. Gracias por todo el apoyo recibido del canal, ya que ahora ya somos más de 120 suscriptores. Así que en agradecimiento, hoy yo traigo el primer especial del canal, en el cual dibujaré una fase de Goku de Dragon Ball AF, la cual es el Super Saiyan Místico 5. Como en todos los dibujos de Dragon Ball, empezaré haciendo la cara, pero esta vez las dimensiones serán más pequeñas debido a la perspectiva. Seguido de eso, dibujaré algunos mechones y la única oreja que se llega a apreciar. Después empezaré a dibujar los pectorales y abdominales. Una vez acabado el torso, empezaré a trazar el brazo derecho de Goku, haciendo todos los detalles del mismo. Acabando el brazo derecho, pasaré a dibujar lo que se llega a ver del brazo izquierdo. Posteriormente dibujaré las muñequeras y las manos en ambos brazos. Pues empezaré a dibujar la cinta que sujeta los pantalones de nuestro personaje. Dentro de la cinta dibujarás algunas líneas. Terminando la cinta, empezaremos el pantalón, el cual será bastante grande gracias a la perspectiva, incluyendo las arrugas y los detalles. Seguido de ello, dibujaré la cola de Goku, incluyéndole una especie de balazalete en ella. ¡Gracias! Lo siguiente será terminar el pelo. Lo deberás hacer como en el Super Saiyan 3. ¡Gracias! 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 Hecho lo anterior, le haré los detalles al pelaje de Goku. Un consejo para el pelaje, hazle algunas rayitas para así darle textura de pelos. ¡Gracias! Y para acabar el boceteado dibujaremos las botas con el diseño clásico de Goku. Digo esto porque la fase es de Dragon Ball AF, lo digo para que no te confundas. Gracias por ver el video. Acabado el boceteado empezaremos a delinear el dibujo con un estilógrafo, acabado el delineado borraremos el trazo a lápiz con una goma. Gracias por ver el video. Para el coloreado de la piel usaré un marcador melocotón para la sombra base, con un marcador café claro lo usaré en las sombras más oscuras y finalmente con un color de madera de color piel lo pasaré por las partes en blanco. Gracias por ver el video. En los ojos usaremos un azul turquesa. El pelo lo pintaremos como si fuese del ultra instinto con un marcador gris claro y con otro gris oscuro para las sombras más fuertes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para las muñequeras, la cinta y las botas lo pintaremos con un color azul medio y las sombras con un marcador azul oscuro. El pelaje dorado lo pintaremos como si fuese el pelo de un super saiyan. La base es con un marcador amarillo canario, las sombras con el marcador melocotón usado en la piel y con un marcador naranja claro haremos algunos detalles. Con el mismo naranja claro pintaremos todo el pantalón como base y con un naranja oscuro haremos las sombras intermedias. Y para las sombras oscuras usaremos un café claro, el cual también usaremos para la cinta en las botas y el plazalite de la cola. La base es un color azul azul oscuro. Y para las sombras loscuro haremos mas fuese el corriendo a la columna. Y para las sombras, laza y el coño, desde la zona. Qu pozy cerró haremos más fuese del color azul oscuro. Y para las sombras, el cual también nos va a hacer elθεad de la cola y loscuro. Coloreamos los detalles del brazalete y con un café oscuro hacemos las sombras, colocamos nuestra firma y listo, saludos, saludos para Angelcraft17, para Killer, para Surfcasting Migenio, para Tariq Arifi y para Melody Star, y pues esto es todo por mi parte, yo me despido y gente practica para sacar el artista que todos llevamos dentro, adiós. Gracias por ver el video.